La Secretaría de Turismo de Quintana Roo, Marisol Vanegas Pérez, dio a conocer en entrevista que en este año ya se reactivan todos los mercados que involucran al turismo, aunque el de bodas todavía no, ya que por el momento no se cuenta con un protocolo, pero ya se está trabajando en el tema. Cabe señalar que este segmento es sumamente importante para la entidad, ya que cada año se celebran cerca de 90.000 eventos de este tipo. Mencionó que actualmente se tiene un protocolo que permite las ceremonias de enlace matrimonial, pero con una forma máxima de 50 personas y con todas las medidas de higiene, aunque esto limita mucho este segmento. Si seguimos todavía con el tema de bodas, todavía no se emite, pero sería el único tema que nos hace falta. No, todavía no sale el protocolo y todavía no está en el semáforo a más de 50 personas, entonces lo que se realiza, se realiza de manera todavía muy... Recuerden que nosotros en Quintana Roo celebramos más de 90.000 bodas al año, son bodas muy, muy grandes, y ahorita estamos en una dimensión muy pequeña todavía. Hasta que no tengamos el protocolo de autorización de bodas, no podríamos saber cuántas se realizan de esa dimensión. Tenemos algunas más pequeñas, pero lo interesante es que es un segmento que mueve a una proveeduría enorme. Tiene un sector muy grande de todo tipo de profesionales que se asocian al tema de la organización de bodas, y es un sector que nos hace falta, pero todavía no está. Asimismo, las expos, congresos y convenciones se han reactivado en el estado, por ello en este año se tienen programadas aproximadamente 25 eventos de diferentes áreas, como salud, publicidad, deportes, entre otros más. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó Paranodivisión, Silvia Fernández.